¿Listo? Vale Saludos Teníamos algo que decirles por ahí, ¿no? Dice Dice Si no está bien nada Pronto lo estará Negro, tú no te preocupes Money llegará Un hermano me traicionó ¿Pero qué le vamos a hacer? La vida te da lecciones A veces hay que aprender Yo no me la hago cardíaca Tampoco soy su vaca Que yo nací pa' perro Nunca paga rapata Y ahora que me miran Que rapeo Se me quitó lo feo Negro, hubieras visto like Romeo Ey Pero todo calmado Que a varios amigos ya los han arrestado Wey ¿Acaso estás tarado? Esconde tus broncas Trae los placas a un lado Go loco Mi homie anexado por el foco El domingo lo visito Apura lágrima y moco Me empieza a llorar Que según ya va a cambiar Pero ya van tres anexos No se puede confiar Nunca es tan malo estar aquí En el barrio lo descubrí Si la polis viene por mí Que se jodan yo dije así Nunca es tan malo estar aquí En el barrio lo descubrí Si la polis viene por mí Que se jodan yo dije así Mejores días vendrán Negro partiendo mi pan Tú me estás odiando Pero sé que es mi fan Making love for you Y también tu family Que el curioso Que el que me odia Siempre se parece a mí A lo mejor soy pecador Porque me gusta el dinero O quizás por estar con una jeva Cuando yo quiero Pero no te voy a negar Que crece a lo bandolero Y aprendí que el problema Siempre fue y será el dinero Con mis homies Negro que fantasía Pusimos un smoke shop Pa' quien lo diría Ahí le caen Todo lo que fuman María En donde lo compraste Vatos locos señor policía Es otra tarde en quintas Ve pa' que te pintas Mi homillo en extinta Deja corra la cinta Salió el sol Y no he llegado a mi casa Me quedé con una baby Que me quiere y me abraza Lo mejor nunca es tan malo estar aquí Y si me muero sonriendo Es porque así la viví Tú nunca te preocupes Si preguntan por mí A menos de que está bonita Le das mi número Sí We're up we're up nigga Dímelo, dímelo Shanty boy, shanty boy G negro Nunca es tan malo estar aquí En el barrio lo descubrí Si la polis viene por mí Que se jodan yo dije así Nunca es tan malo estar aquí En el barrio lo descubrí Si la polis viene por mí Que se jodan yo dije así Noé 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 Gracias por ver el video.